Kiki my hands to my cell Lancha Tenazos Daña mucho el cabello, ¿verdad? Necesito más que un acondicionador Mucho más Nuevo acondicionador con embrión de rata de Pantera Repara hasta 3 meses de daño, excepto el daño que te hizo ella Cabello suave y brillante desde adentro hacia afuera Cámbiate a Pantera y notarás la diferencia